muy buenos días amigos aquí estamos en el canal de cristal zeta para las finanzas y vamos a hacer la lectura para lo que queda de abril hasta el 30 para el signo de piscis ya están subidas las de lectura general y las del amor las encuentran aquí debajo en la información en los links a cada uno de los canales les recuerdo que cuando hacemos la lectura invocamos la energía del signo y ésta capta la energía principal que está ocurriendo en el momento esto estará evolutivo capta lo que está sucediendo en el plano energético en cuanto a la mayoría verdad del signo en sí no todas las variantes o sea que si algunos de ustedes se están manejando con el ascendente lunar o solar perdón el solar es este el lunar o el ascendente lo buscan así en el canal y pueden hacer las tres lecturas también de los tres canales así tienen una info más completa adecuada a su momento no todos estamos todo el tiempo en lo mismo los van variando y a veces nos influencia más el ascendente o el signo lunar por esa razón no siempre las lecturas van a coincidir por otra parte esto capta lo que está ocurriendo en el plano energético para algunos de ustedes esto ya se está manifestando en la materia para otros no para otros está en el plan energético pronto para bajarlo a la materia en cualquier momento y eso va a depender de sus movimientos esto puede ocurrir hasta en el correr de un año lo bueno de esto es que trae consejos incluidos que si aún no si está ocurriendo los pueden ayudar el que en el momento lo resuelvan mejor y si no está ocurriendo y hay algo para resolver tienen tiempo para modificar el resultado incluso ya que ustedes son siempre los dueños de su destino esto lee las posibilidades lo que se está gestando cómo se va a dar pero siempre ustedes pueden ir haciendo modificaciones bueno mire aquí les cuento que ustedes lo que se está planteando en este momento está identificado con la luna y cruza la carta del juicio qué significa esto vamos a rimar un poquito para que vean las cartas del centro perdón un poco mejor porque así pueden más o menos asociar también con las imágenes lo que voy diciendo la carta de la luna son ustedes en este momento o cuando esto baje como decíamos a su materia en una actitud algo dudosa una actitud en la que ustedes no tienen las cosas claras en cuanto al tema de las finanzas están como se ven como en un momento de poca claridad mental de mucha duda de no saber para dónde agarrar la carta del juicio cruzando en la carta del autojuicio que simboliza esto al estar cruzado que en realidad esta confusión que ustedes estén pasando o vayan a pasar no les va a permitir o no les va a dejar ver con exactitud lo de ustedes mismos o sea aquella cosa interna que ustedes tendrían que estar pudiendo ver para poder salir de esta situación es decir el autoexamen el juicio es el autoexamen es tener claro que tiene que ver uno en la situación como uno mismo puede afectar la esta situación como puede cambiarla y bueno no está claro es como que no hay una claridad natural de ver como uno mismo está afectando esto para que esto pase o pudiera llegar a cambiarlo pero bueno ahora están las cartas aquí para contarles un poco así que supongo que esta claridad la misma carta les va a ayudar un poco si ustedes están bien atentos a ver qué tienen que hacer bueno aquí esto es del año pasado hasta ahora abril después de abril para acá y los últimos meses de abril para acá me dice que han estado algo como en un mismo lugar que ya estaban medio reservado como que no cambiaba mucho la cosa había mucho estancamiento mucho estar en una misma situación medianamente cómoda pero con algunos sacrificios verdad más aquí al final me habla de que algo se destruye que puede ser que hayan perdido un trabajo un puesto de trabajo una situación económica también puede ser que no sea un puesto pero que hayan perdido dinero por alguna razón verdad así llegaron al día de hoy a esa situación en la que hay este estado de dudas de angustia de no poder entender de no ver las cosas claras y de no poder ver donde que uno mismo cómo se encuentra uno dentro de esta situación aquí vemos de afuera y aquí vemos cómo ustedes se van a ver aspectados esto es lo que viene un poquito más adelante ya le digo igual toda la lectura puede estar ocurriendo en el correr de un año no pero después de que se dé esa destrucción de la que hablamos ya se dio puede ser que ya estén en el proceso y si no puede ser que vaya a ocurrir viene esto otro que es que desde afuera hay una situación que se rea perdón que le pegué a la cámara sin querer se reacomoda si se ve como que se da vuelta a las cosas y se ven desde otra perspectiva es decir ustedes no son ellos no es esto esto no son ustedes mismos pero la situación que obviamente tiene que ver con ustedes y que los afecta y que de alguna manera los hace como ven la carta del colgado como estar quieto como que no avanza no se avanza pero las cosas se están pudiendo ver desde otro ángulo del que se veía posiblemente algo ocurre en su ambiente laboral o en trabajo o si trabajan independientes es lo mismo ustedes traten de adaptarlo a su situación verdad porque estamos leyendo para muchas personas y no todo 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 es igual verdad es como qué como que algo allí para no avanza pero a la vez les permite están sucediendo cosas que le permite ver cosas que no habían visto antes esto por ejemplo les provoca una tener que tomar una decisión tal vez con respecto a lo que ustedes se enteren al al momento en que las cosas se dan vuelta y cambian de perspectiva y se enteran ustedes de cosas que antes no habían visto o no se habían enterado con respecto a su trabajo viene una decisión que seguramente tiene que ver con dejar esto que estaban haciendo y tomar algo nuevo algo así igual lo veo muy dudosos o sea como que les cuesta mucho poder ubicarse poder re ubicarse poder encontrar otra situación ven que aquí está en la mente y esto es el interior en la mente tenemos estos son pensamientos o preocupaciones que pueden cambiar verdad esto se puede estar dando que puede cambiar en algún momento la rueda de la fortuna indica que su su mente está preparada para los cambios está deseosa de los cambios quiere cambiar o sea que cuando llegue a esta situación ustedes se van a ver con la idea de querer salir de esto de querer cambiar aunque no les resulta fácil ni claro cómo lo van a hacer pero si está en el deseo interiormente ustedes están preparados aquí se les ve con fuerza se les ve con la capacidad de dominar la situación no están perdidos ni mucho menos aunque pueda ser una situación relativamente incómoda verdad porque cuando se cambian de cosas hay que modificar muchas situaciones en la vida pero bueno no importa va a ser seguramente para mejorar porque por algo las cosas estaban dudosas por algo ustedes cuando se les da vuelta a la situación y pueden ver cuando la situación misma se muestra desde otra perspectiva y más clara a ustedes les deja de gustar pertenecer a este lugar o estar haciendo este trabajo o lo que sea aquí vemos las cartas finales viene el equilibrio y viene muchísima pasión mucha energía mucha fuerza ojo esto es energía fuerza terrenal pura y exclusivamente pero como de al lado tenemos la templanza que es un ángel y que es quien equilibra las cosas quiere decir que ustedes van a tener o sea la resolución final va a ser ante una situación que a ustedes los impulsa los mueve los tienta a ir hacia algo nuevo ir hacia algo mejor pero esto tiene que hacerse con el equilibrio adecuado no puede hacerse a lo loco si no se dejen arrastrar por esas pasiones sino que también permitan que esto se equilibre con otra parte verdad que no sea puramente terrenal obviamente el impulso y la pasión van a ser terrenales estamos hablando de dinero ustedes se van a ver tentados a algo que les va a salir como que quieren resolver porque es algo que les va a dar posiblemente la idea de que pueden ganar mucho y los va a entusiasmar muchísimo y se van a querer tirar pero la recomendación está en que equilibren equilibren no solamente pensando en el dinero sino en todo lo que rodea en cómo es que van a ganar el dinero en qué cosas afectaría verdad el cómo afecta el cambiar está de trabajo de situación como afecta a todas las demás partes de su vida las que no son relacionadas directamente al dinero las emocionales la familia la vida en general verdad bueno mis queridos amigos creo que con esto más o menos les dejado un panorama bastante claro el resumen es que van a ocurrir que ustedes se van a enterar o se van a dar cuenta de cosas que pasan en su lugar de trabajo que les va a cambiar la idea ya no van a querer quedarse en ese lugar pero no les va a resultar tan fácil decidir tomar la iniciativa no van a entender mucho pero van a estar incómodos y se van a querer ir lo que pueda salir se van a sentir muy impulsados a hacerlo pero hay que tener cuidado o sea la recomendación es equilibrar con las otras partes y no solo dejarse arrastrar por el impulso de que voy a ganar muchísimo sino que analicen las cosas vean cómo lo que lo nuevo que van a hacer afecte a todo el resto de su vida bueno espero que con esto tengan un panorama bastante informativo para que puedan manejarse si no está ocurriendo estén atentos porque pueden ocurrir en algún momento les deseo lo mejor un abrazo grande de amor y paz y nos estamos viendo en las próximas lecturas gracias